Por medio de su página en Facebook, la Municipalidad de Buenos Aires dio a conocer que este viernes 15 de octubre se realizará la reapertura del Parque Central, tras varios meses de cerrado debido al aumento de casos de COVID-19. Este acto será a partir de las 9 de la mañana. Se aprovechará para realizar la develación de la esfera precolombina prestada por el Museo Nacional y dos obras de arte que fueron esculpidas en piedra por artistas nacionales. Para ello, se tendrá un acto protocolario con la participación de invitados especiales. Se verán cumplir con las medidas sanitarias como distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de manos.